Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un plato típico de la cocina tradicional como es el trinchat. El trinchat es un plato de la sardaña que se hace con patata y col. En la sardaña dicen que la mejor col es la col que está tocada un poquito por la nieve. O sea que eso ya nos da una idea de en qué época se hace el trinchat, que es a finales de otoño y principios de invierno. ¿De acuerdo? Nosotros como no tenemos col tocada por la nieve, pues hablaremos con la col que tenemos, que es del huerto de Claramón y es una col fantástica. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de la col y la patata, lo que tendremos también es cansada viada. Esto es lo que ellos en la sardaña le llaman la rosta. La rosta lo primero que haremos es ponerla en una sartén y dorarla completamente. Apartaremos la rosta y en la misma sartén donde hemos dorado la rosta será donde haremos el trinchat. El trinchat es un plato sencillísimo. Se trata de patata que cortaremos a dados y col que la cortaremos en tiras. Entonces, ponemos a cocer la patata y cuando ya esté a más de media cocción la patata, añadiremos la col. ¿De acuerdo? Sal, la escurrimos y esto es lo que tenemos finalmente entre la patata y la col. A nosotros nos gusta que el trinchat tenga mucha col, porque si no, pues al final solo es patata. ¿Qué se hace normalmente con el trinchat? Pues con un tenedor o con una espátula, lo que se hace es esto. Esto es el acto de trinchar el trinchat. ¿De acuerdo? Se puede hacer más grueso, se puede hacer más fino, a gusto de cada uno. Entonces nosotros el trinchat lo dejamos bastante finito y cuando ya lo tenemos machacado un poquito con el tenedor es cuando lo sazonamos con sal y con pimienta. ¿De acuerdo? Mientras, pondremos la rosta en la sartén. Le ponemos un poquito de aceite de oliva, muy poquito, y dejamos que se vaya haciendo lentamente. La rosta nos debe de quedar así. ¿Veis? Bien hecha y bien crujiente. La grasa que va soltando, como podéis ver, suelta grasa, es la que utilizaremos luego para marcar el trinchat. Bueno, ahora ya tenemos la rosta bien doradita, como podéis ver, y también veis la grasa que nos ha soltado la rosta. Entonces, ahora lo que haremos es tan sencillo como apartar la rosta ya del fuego y hacer el trinchat en la misma sartén. Tenemos el trinchat que lo hemos acabado de machacar con el tenedor y sazonado con sal y pimienta. Y lo añadiremos a la sartén para hacer lo que podría ser lo más parecido a una tortilla en el fondo. Ahora ya tenemos el trinchat, lo ponemos en la sartén y dejamos que se dore por ambos lados, sacándolo con un plato como cuando hacemos una tortilla. Dejamos así que se vaya dorando bien y se dora con la grasa misma del arosta, que le aporta un sabor especial al trinchat. Le da más potencia. Hay quien lo aromatiza también con ajos. Se puede hacer, se pueden poner ajos dentro del mismo del trinchat o se pueden poner ajos aromatizando el aceite. O sea, se puede hacer de las dos maneras. Ahora ya dejamos el trinchat que se vaya dorando y luego le daremos la vuelta para que se dore por el otro lado. Ya tenemos el trinchat terminado, que lo hemos puesto en la sartén con la grasa de la rosta y le hemos dado la vuelta. Nos ha quedado doradito y le añadiremos ahora ya encima la rosta. En este, porque es bastante grande, le podemos poner dos trozos de rosta. Y ya tenemos el trinchat listo para comérnoslo en un lluvioso día de otoño. Espero que les haya gustado y disfruten de la receta. Muchas gracias.